En primer punto, aclarar que no estamos de medida de fuerza, hemos planteado el no inicio para el 5 de marzo, paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto lo planteamos primero para aclarar que tenemos que hacerlo en tiempo y forma para que se notifique el Ministerio de Trabajo y la inspección laboral de la provincia. En lo que es el segundo tema del arreglo salarial, digamos, la propuesta que hace el gobierno del 28% discriminado en dos partes, la rechazamos en principio por insuficiente. El segundo fundamento es que no tiene realmente sustento en el tiempo porque es a marzo a cobrar en abril el 15% y el 13% en julio a cobrar en agosto. Por lo que los porcentajes, pero aparte tiene una discriminación en la cantidad de puntos por los cargos, que eso se trata en forma discriminada a lo que es el salario a futuro, en el marco de toda una situación que la necesidad para hoy es acercar el poder adquisitivo del salario, especialmente al costo de vida y a la escalada de precios que tiene en este momento la cadastra familiar. En ese sentido queremos insistir en que se revea la propuesta de gobierno, nosotros nos sostenemos en el 30% el básico del maestro de grado y nos sostenemos en lo que es el porcentaje y en la propuesta de medida de fuerza. En ese sentido no ha variado ni diciembre, ni enero, ni en el día de hoy lo que es el planteo de su teca de, insisto, un 30% en lo que se refiere al salarial y en el planteo de la medida de fuerza no inicio al ciclo adictivo. ¿Cómo tomaron ustedes la actitud del gremio Ateca en este caso que decidió no dar inicio a las actividades de los docentes que tenían que volver a las escuelas? Nosotros nos tomó con mucha sorpresa, especialmente en la última reunión paritaria, porque en la anterior había plantado un acuerdo por el 25%, cosa que nos sorprendió, aumentar al 40% la solicitud y a la vez plantear una medida de fuerza de 72 horas para este día lunes. Creo que nos sorprende en lo que se refiere a la mesa paritaria. Tenemos todo el derecho, cada gremio y cada organización en forma individual, lo que sí no hay que confundir a la opinión pública que lo que se está discutiendo tiene que ver con lo posible y no con el planteo que pueda ser sorpresivo no solamente para los gremios, sino también para la propia discusión salarial que pone en riesgo lo posible, ante que lo imposible, hay que aclararlo, que por más que nos gusten los números, si lo imposible no se cumple, estamos dañando a la docencia a futuro y eso se trata, puede llegar a un acuerdo salarial que es el planteo que tenemos que llevar adelante antes del inicio de las actividades aúlicas. ¿Esta actitud que ha tomado Ateca vislumbra, si se quiere, un futuro entonces en donde los gremios cada uno va a arreglar de manera separada o hay una unión intersindical? Yo creo que a nosotros, a la docencia en general, no une el espanto, dijera el maestro Borges, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que plantearnos la unidad y fundamentalmente en el marco de la solidaridad, pero también tenemos que decir que si no tenemos organización, de eso se trata, que si tenemos una mesa intersindical y una postura unificada, bueno, no solamente que no garantice las fuerzas, sino que posiblemente el fracaso sea el futuro de cualquier planteo que sea en el marco de la división gremial y la división de la base laboral de todo lo docente y fundamentalmente los trabajadores en general del empleo público en lo que se refiere a nuestra gestión en la paritaria. De eso se trata, que unidos, solidarios y organizados.